El método de interpretación de la historia es un método de interpretación de la historia, una concepción de la historia, de las fuerzas motrices de la historia y un diseño de sociedad igualitaria. Es, además, un guía para la acción y, evidentemente, el marxismo no termina en Marx. El marxismo ha sido desarrollado, incluso a veces de forma divergente, por otros teóricos. Entonces, el marxismo a la altura de hoy, partiendo de Marx, va, me parece, más allá de la persona de Marx mismo. Y, en efecto, una de las razones por las que estamos discutiendo aquí de marxismo es porque esa idea o ese conjunto de ideas ha movido a millones de seres en este planeta y ha llevado a transformaciones. Y abre la perspectiva a nuevas transformaciones. No solamente se declaran marxistas en Cuba o en Vietnam o en la Unión Soviética, muchos de nosotros nos declaramos y nos consideramos marxistas, aunque nuestro proyecto de sociedad no sea exactamente ese. Yo creo que es necesario ver esos fenómenos. El fenómeno soviético, el fenómeno cubano, el fenómeno vietnamita. Sin embargo, yo creo que no se puede ignorar qué es el Vietnam, qué es Cuba. El Vietnam es un país colonial, subdesarrollado, donde ha triunfado, en efecto, un partido marxista después de 30 años de guerra contra el imperialismo francés y americano. Y se ha encontrado con un país destruido, pobre ya de antes y además destruido. ¿Y qué vamos a pedir a esa experiencia vietnamita? En medio de la ruina, de la pobreza, de la hostilidad, de grandes potencias, vamos a pedirle a que allí haya, en este periodo, que es un periodo de transición, periodo muy difícil, una democracia de estilo occidental o una democracia socialista plena. Yo creo que la historia es mucho más complicada que todo eso, señor Levy. Como a Cuba. Es evidente que si no hubiera habido el bloqueo norteamericano contra Cuba, Cuba sería hoy una cosa totalmente distinta. En cuanto a la Unión Soviética, si alguien está lejos de compartir posiciones, prácticas corrientes en la Unión Soviética, en el movimiento comunista, soy yo. Pero yo creo que los marxistas rusos se encontraron en una situación histórica muy difícil, muy compleja, en la que tenían dos posibilidades. Tomar el poder e intentar hacer una sociedad más justa, aunque no hubieran madurado las condiciones económicas, culturales, de ese país para hacer el socialismo o dejar pasar esa oportunidad histórica. Tomaron el poder y ¿qué ha sucedido? Pues que los marxistas rusos, en vez de hacer el socialismo, de hecho, han tenido que hacer la acumulación que en otros países se había hecho en otras épocas, con métodos durísimos, con métodos verdaderamente dañosos para capas muy amplias de la población, han tenido que hacer esa acumulación bajo una forma de capitalismo de Estado, la llamaba Lenin, que a mi juicio no es todavía el socialismo y que por consiguiente, señor Levy, no es la aplicación del marxismo. Estamos muy lejos, muy lejos de la aplicación del marxismo en esos países, lo cual no invalida y no descalifica el marxismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!